Permítanme ustedes que les quite unos minutos de su tiempo en esta hora familiar y que se lo quite para hablarles de un tema siempre enojoso, la economía. Pero ustedes saben que a los temas enojosos hay que hacerles frente y cuanto antes mejor. Así de claro y rotundo comenzó Enrique Fuentes Quintana la intervención televisada que dio paso a los pactos de la Moncloa impulsados por él. Este carrionés destacó, entre otras cosas, por no andarse con rodeos. Solo hay que ver los logros que cosechó para España en los escasos siete meses y 18 días que estuvo en el gobierno como vicepresidente y ministro de Economía de Suárez. Muchos de ellos aún siguen vigentes en la economía actual. Él impone la gran figura fiscal de este país que es el impuesto sobre la renta en el año 77. En Estados Unidos ese impuesto se puso en 1904. Yo creo que da la idea de la aportación de Fuentes Quintana a la economía española y desde ahí España empieza a tener un nivel de recaudación fiscal desarrollada y empieza a converger en todo el subdesarrollo de infraestructuras. Todos nos acordamos de las carreteras comarcales de Castilla y León, de su sistema eléctrico. Logró en el inicio de lo que fue el acuerdo de los pactos de la Moncloa estabilizar la economía española, reducir la inflación del 40% en el año 77 al 2% en el año 78. Creo que está legitimado para decir todo lo que tenía que decir la economía. Hoy nos preguntamos cuál fue el secreto de este ministro de Economía para lograr capear la crisis económica de los 70 en España. Don Enrique era un hombre que era profundamente convencido de sus creencias, un hombre con muchos principios, pero no le temblaba el pulso a la hora de decir la verdad a cada uno de los sectores que se lo tenía que decir. Yo creo que hoy día nos falta un poco eso. Hoy estamos mucho más mediatizados, mucho más condicionados, tenemos menos libertad y transigimos con muchas cosas que perjudican el desarrollo económico del país. Licenciado en Derecho y en Económicas, utilizó sus conocimientos de corte keynesiano para ayudar a su país, pero sin olvidarse nunca de los suyos. Él apoyó bastante al desarrollo de Palencia, estuvo desde el principio en todo el desarrollo industrial, en el núcleo de venta de baños, el desarrollo del polo industrial de aquel polígono tan importante, el desarrollo ferroviario. Se preocupaba de Carrión, tenía iniciativas que se podía hacer sobre el Camino de Santiago ya en los años 80 o anteriores, que pasaban muy pocos peregrinos, ella decía que había que hacer algo y que había que hacer unas jornadas jacobeas. Es decir, que tenía una visión de futuro muy adelantada. Ante todo, él se consideró siempre un profesor. Quería compartir su saber con el resto de ciudadanos. Él, como técnico y especialista, no estaba dispuesto a hacer una carrera política más allá del mero requerimiento técnico al que se le había llamado y, por lo tanto, deja la actividad política y se dedica a lo que él siempre ha llevado a cabo también, una actividad académica bastante relevante en las universidades. Él formó escuela, apoyó la investigación de grandes economistas, apoyó que consiguieran becas, hizo revistas de investigación, tradujo a los clásicos de la economía al español para que los economistas españoles nos formáramos. Y como profesor, optó por una plaza de catedrático en economía política y hacienda pública en la Universidad de Valladolid. A un castellano viejo como yo, orgulloso de serlo, se le ofrecía la oportunidad de ejercer la vocación que había dado sentido a su vida en el corazón de la que estimaba su tierra y su patria. Este afán por sacar al pueblo de la ignorancia no se quedó encerrado en las aulas. Enrique Fuentes Quintana difundió la economía a través de sus artículos en prensa y mediante la dirección de revistas especializadas como Papeles de Economía Española. Va a proceder a la solemne investidura como doctor Noris Causa del heredísimo señor don Enrique Fuentes Quintana por la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid. Este reconocimiento se unió a otros seis doctorados honoris causa y a premios como el Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, galardones que honraron su labor como excelente economista y hacendista y que en sus últimos años de vida, víctima del Alzheimer, fueron los únicos que le demostraron lo que un día fue. Orgulloso de su tierra, al morir en 2007, quiso descansar eternamente en el pueblo que le vio nacer, Carrión de los Condes. Sus ideas, por contra, continúan hoy en día más vivas que nunca.